Socializar el instructivo del acuerdo ministerial emitido por el ministro de Educación Fander Falconi es lo que reunió a directores distritales de educación. Este documento es el instructivo que detalla los procedimientos a seguir en casos de violencia sexual en los establecimientos educativos. La gobernadora de El Oro, Rosa López, enfatizó que se esperan resultados debido a que en los últimos años no han venido cosas buenas. Con el propósito de socializar el acuerdo ministerial a nivel de educación que sirve como instructivo para actuar en casos de violencia sexual en los establecimientos educativos la gobernadora de El Oro manifestó que el año pasado los departamentos de consejería estudiantil fueron capacitados para seguir los lineamientos específicos. Sin embargo, no hubo resultados positivos. No es posible cambiar una cultura milenaria de más de 5.000 años de la noche a la mañana. Sin embargo, tenemos que hacer todos los esfuerzos para que ese horizonte se acerque cada vez más. En la medida de ello, nuestro ministro de Educación... Que el objetivo es regular los procesos de atención de los niños y adolescentes, dijo la gobernadora. Detalló uno de los puntos más importantes de este acuerdo. Separar al denunciante y al denunciado suspendiendo a este último de sus funciones desde la presentación de la denuncia hasta cuando se concluya el sumario administrativo. Dijo también que es necesario tomar en cuenta el estado del alumno afectado. Indicó que la prohibición del agresor es fundamental según el acuerdo ministerial. Que el denunciado se acerque a la persona agraviada o víctima, prohibir, y esto es mandatorio. En el artículo 7 del acuerdo del Mineduc, establece que la máxima autoridad del establecimiento educativo, inmediatamente conocido el hecho, deberá presentar la denuncia ante la Fiscalía para que se inicien las investigaciones del caso. ¡Suscríbete al canal!